Sábado de dorado a la hoja Estoy por inaugurar mi cobra La pileta tiene una cantidad de grados centígrados O sea, si afuera hacen 30, adentro hacen 60 Está para la noche, no para el día Pero yo, guapa, me meto igual Marcar mi coche ¡No! ¡No! Ahí está Y ahora, soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, Pepe Escuchame, mirá Ah, bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Una vipa! ¡Ay! ¡Qué suerte! Es la cobra y la vipa